Presentación y cortesía. ¿Cómo te llamas? Me llamo Elisa. Encantada. Bienvenida. ¿Perdón? Por favor. Gracias. De nada. ¿Te ayudo? ¿Necesitas algo? Sí. No. Hasta la vista. Adiós. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante y hayáis aprendido un montón de cosas. Ahora solo queda practicar. No olvidéis que los signos pueden ser distintos dependiendo de la región. Podéis suscribiros. No olvidéis compartir para difundir y valorar. Nos vemos pronto. Un beso. ¡Ah! Y gracias por vernos.